Vamos a platicar de algunas de las tareas que se realizaban en este lugar, cómo se hace y qué tanto van cambiando, ¿verdad? Durante dos siglos, que serán sobre todo el siglo XIX y el siglo XX. Para comenzar, pues quiero mostrarles este espacio, una excavación vertical que se hace para ir a las profundidades de la tierra. Se conoce como un tiro, es la entrada de la mina. Este tiro en particular tiene 455 metros de profundidad. Si ustedes gustan pasar, echar un vistazo, no van a ver los 455 metros. Van a excavar un poco más y llegarán a los 180 metros. Es un proceso que se va repitiendo cuando el mineral se agota y se van formando esos niveles, piensen en ellos como subterráneos. No va a ser lo mismo bajar a 180 metros que a 280, ¿verdad? Serán actividades que se vuelven más difíciles conforme más profundo llegan. Podrán moverlo en una lata. El único toque que este operador quiere escuchar en todo su turno es el toque 55, porque si no, significa que hubo un accidente en el nivel que se dirige de eso. Si está aquí, leyes, cuando lo hizo, y al gusto de repente escucha 55, 32, significa que alguien en el nivel 380 tiene un problema. A lo mejor algún compañero estuviera perforando y de repente una roca le pegó en el hombro. No se va a poder mover, porque esté posibilitado de la vista. Alguien hará un toque de emergencia y va a bajar el equipo especializado a ver cómo pueden ayudar. Entran mineros equipados incluso con tanques de oxígeno, porque no sabemos si abajo alguien se haya desmayado o con cargazo. Tratan de sacar a esos compañeros por vida. Si están ya en el siglo XX, pueden enviar a su dinero al hospital. Desde 1907, se encuentran con un hospital en Tierra del Monte para entender a los mineros que llegaban a tener al hospital. Comenzamos el recorrido aquí en el túnel, observando esta imagen, un grupo de mineros trabajando en el siglo XIX. ¿Qué podemos notar de la vestimenta de estos trabajadores? ¿Qué me pueden decir? Indígena. Parecen la mayoría, ¿verdad? De ascendente indígena. Otra cosa que no tenemos, no tienen protección, ¿correcto? No cuentan ni siquiera con un casco como el que traemos nosotros. Ni botas. Ni botas, nada, ¿verdad? Nada. Lo único que traen es su ropa de manta, sus guaraches y un sombrero. En el sombrero, ¿ya vieron qué están usando? Una vela. Para mantenerse iluminados, solamente la luz de las velas. Las herramientas que usan también son muy sencillas. Balas, picos, marros, barretas. Con ese tipo de herramientas hay que ir buscando las rocas que tengan cierto color, cierto brillo, que nos indigen que hay plata. Para que podamos empezar a golpear esas rocas y extraerlas. Aquí vemos que ya tienen lo que parece ser un carrito. Lo están cargando con esas rocas que ya se pararon. Lo van a llevar hasta la entrada de la mina. Recuerden ese espacio de 455 metros por donde los mineros pueden subir o descender. En el siglo XX, las actividades van a cambiar, ya que se empieza a tener acceso a mejores herramientas, a máquinas neumáticas. Si gustan acercarse a la... ¿Qué tal amigos de Area 51? Estamos aquí en una... Introduciéndonos en una mina. Aquí en Real del Monte. En el estado de Hidalgo. Buenas tardes. Buenas tardes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es fácil salvarse de una explosión. No, 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 no. No solamente va a afectarles a ellos, dependiendo de dónde estén perforando, puede afectar a la estructura del túnel, que se llegue a derrumbar, que alguien quede atorado dentro, ya no puedan salir. Porque se debe de ser muy cuidadoso con el uso de explosivos. Afortunadamente para nosotros, aquí los días domingos no ocupamos la mitad, nada más el lunes de marzo a sábado, ¿verdad? Pero sí les voy a pedir que tengamos cuidado de la siguiente parte del túnel, porque es un poquito más baja. Si somos muy altos, les voy a pedir que nos agachemos un poco cuando recorramos ahí. Y tienen ahí, me parece que es la mina del Rosario y la de San Juan Pachuca, que están laborando en Pachuca. ¿En Hidalgo hay alguna cosa? En Hidalgo, sobre todo hacia el noroeste, lo que es el municipio de Simapán, hay extracción de plata, de zinc, de hierro y cobre en el manganés. No sé en qué industria lo usen, pero sé que ahí lo usen. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Nos ordenados más o menos por aquí, por favor? Bueno, un poquito. ¿Ya somos los dos? Bueno, en este espacio contamos con una muestra de un famosísimo carro de mina, ¿verdad? Una concha o una góndola, como se les conoce. Este tipo de carritos se usaban para transforzar el mineral hacia el tiro, poder llevar las rojas hacia la superficie de manera más práctica. Se cuenta con rieles para que sea muy fácil empujar, ¿verdad? Esto, que no haya mucho esfuerzo que se tenga que hacer. Cuando se lleguen a tener motores, pueden conectar a los carros para que los arrastren y sea la actividad todavía más sencilla. Pero, ¿qué va a suceder cuando no se tengan carros? En épocas anteriores, ¿cómo imaginan que se llegara a realizar el transporte del mineral? Un burro, un burro, un burro, un burro. Lo cargaban. Las personas. Desafortunadamente, los animales sí se llegaron a usar, pero no fue muy común. Afortunadamente para ellos, pues los animales es difícil que puedan entrar a la mina, mucho más difícil que salga. Sí hay registros de que se llegaran a ocupar mulas, pero muy poco, ¿eh? No era una constata. La mayoría de las veces se realizaba el trabajo con la fuerza de las personas. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Jóvenes de por allá, ahí nos indica que hay plata. Es el tipo de roca que buscarían, que transportarían en carritos o en costales en la época colombiana. Algunos de ustedes tendrán la fortuna de tener una esclava, una cadena de plagas. ¿Qué sucedió la primera vez que la usaron? Sí, no. Les llega a pintar la piel, ¿verdad? ¿De qué color? Negro. Negro. Cuando dejamos de usar mucho tiempo nuestras alhajas, se tornan oscuras. Regresan a su estado natural. ¿Vale? A un grupo de mineros que van cargando los costales, ¿verdad? Con las rocas que tienen plata. Muchas fuentes mencionan que estos trabajadores llegan a cargar costales con entre 40 y 60 kilos de peso. Tienen que estarlos llevando la distancia que tengan los túneles, que pueden ser unos cientos de metros o a lo mejor varios kilómetros. Hay que llevarlos hasta el tiro, hasta la entrada vertical y hay que subirlos a la superficie. Las personas que llegaron al inicio del recorrido, ¿recuerdan qué profundidad tiene la mina en su primer nivel? Cuatro. Ciento cuarenta, ciento cincuenta y cinco metros, ¿verdad? Ciento ochenta, doscientos diez, dos ochenta, tres veinte, etcétera, etcétera. Pero, imaginen subir un costal de sesenta kilos por ciento cincuenta y cinco metros de escaleras. Tener que dejar esa carga y volver a descender porque hay que sacar más mineral. Aproximadamente, trescientos kilos por día. Si no, no se va a considerar que su jornada se completó y no les van a pagar ese día. Tendrán que estar bajando y subiendo en promedio cinco o seis veces, haciendo uso de escaleras donde solamente cabe la punta del pie. Muy similares a la que tenemos de este lado. Lo que tenemos aquí es una escalera de muesca. Son troncos, ¿verdad? De entre siete y ocho metros de largo, a los que se les van haciendo cuñas para que los mineros los puedan usar. Van a sostener no solamente el peso del costal, sino de su propio cuerpo, en la punta del huarache. Van a tener que estar subiendo mientras una vela los ilumina. ¿Qué pasa si caminamos muy rápido con una vela? Se puede apagar. Y van a tener que hacer ese ascenso a oscuras con la luz que les ve solo la superficie. Es uno de los trabajos más difíciles que se llegan a realizar en la época colonial. Que afortunadamente en el siglo XIX se volverán cada vez menos comunes. Porque habrá maquinaria de vapor, recuerden, que empiece a sustituir estos trabajos. Los contenedores ya no van a tener que estar subiendo por escaleras. Serán jalados, ¿verdad? Por un cable. Y el mineral se puede extraer de manera más sencilla. Ya no tendrán que subir por escaleras. Vamos a poder decidir aquí por qué túnel continuamos. Haremos un ejercicio totalmente democrático. en el que únicamente de vez en cuando se llega a ir la luz. ¿Por cuál quieren continuar? ¿El de la luz? ¿El seguro? ¿O los fantasmas? ¿El seguro? Voy a saludar a mi tía. Por el túnel frío. Ok. Todos continuamos por acá. Quiero que se den cuenta nada más que es un cruce de caminos. Una difurcación donde probablemente se encontró mineral. Y los mineros extendieron ese espacio. No encontraron algo muy rico porque esos túneles tienen cerca de 30 metros de distancia. Pero así como está este cruce, hay infinidad de difurcaciones en los túneles más profundos. Se van formando auténticos laberintos en este lugar. Si estuviéramos en uno de esos túneles, nos podríamos perder. Aquí, como les digo, nada más son 30 metros en cada túnel. Voy a apagar la luz aquí momentáneamente, pero es solamente por un pequeño momento. Regresa la luz. Al final hacemos ese pequeño ejercicio. Lo realizaremos. Ahí sí someteremos a una votación realmente de tu práctica. Sí, quieren que se apague también. Pero mientras, pues les pregunto. ¿Y ha habido muertos aquí? Bueno, muertos me imagino. No en mis turnos. No, es cierto. Ahorita platicamos eso, ¿vale? Tenemos aquí unos pequeños botes. ¿Para qué creen? Que haya dos botes en esta parte del túnel. Haciendo el baño. Correcto. Para poder hacer del baño. Qué bueno que dicen. Porque los mineros no tienen la fortuna de poder salir al exterior. Hacer del baño. Si están a muchos metros de profundidad, una distancia considerable, difícilmente los van a dejar salir. Perderían demasiado tiempo en su jornada. Tienen que hacer del baño dentro de las minas. Pero, ellos podrían hacer en cualquier lugar, ¿no? ¿Por qué hacer en un bote? Para que se pueda sacar después. Para que se pueda sacar la suciedad. Y el túnel no se genere, pues, suciedad, ¿verdad? Que haya riesgos de infecciones, animales que anden por ahí. Para que los túneles estén limpios. Los mineros tendrán este tipo de botes que se conocen como una cuba. Vendrán aquí a hacer del baño. Y una vez que terminen, van a tener que echarle un poco de cal encima para que no haya malos olores. No va a haber mayor problema hasta que el bote se vaya llenando. Cuando el bote se llene, alguien lo tendrá que sacar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Entonces está bien algo? Algunas personas, escuché que notaron que está filtrando el agua. Llegaron a ver que está filtrando el agua. ¿Creen que esa agua se pueda beber? No, no, no. Sí. A ver, ¿por qué no? Con la cantidad de minerales que se extrae. ¿Gusta cambiar su respuesta o...? Catafixial. ¿Por qué sí? Catafixial. Señor, ¿por qué sí? ¿Por qué es agua natural? Y de mucha filtración. ¿Y de mucha filtración minerales? Una limpiadita. La realidad es que el señor tiene razón, en parte. Se puede beber, ¿sí? Es agua limpia, se va filtrando, pero hay muchos minerales y beberla en exceso podría enfermar. A lo mejor el día que vamos de visita a Mina de Acosta, tomamos un traguito en la mano, no nos pase nada. Pero, si los mineros están trabajando y bebiendo constantemente esa agua, se pueden enfermar. ¿De qué? Pues, sobre todo, los minerales pueden causarle las famosas piedras en el riñón, ¿verdad? Hay otros minerales que pueden llegar a ser tóxicos en exceso y, pues, no es conveniente beberla. Para evitar problemas, a los mineros se les coloca agua de manantial en botes como estos. El agua de manantial, pues, es menos mineralizada, no tiene tantos minerales, se puede beber de manera segura. El problema es que a los mineros no les gustaba mucho el agua de manantial. Había otra bebida que les gustaba más. La cerveza. El pulque. El pulque. La cerveza es un poquito más cara y no les gustaba mucho. El pulque, por otro lado, era su bebida predilecta. Y, pues, es de aquí de Dango, el pulque. Decían los mineros que el pulque lo primero que les gustaba era... El hambre. El miedo. Lo segundo que les quita es la sed, el hambre, el frío, ¿verdad? La pereza, la pereza, la energía, pues, con el gasto. Y sí les daba energía. El pulque en su momento, los mineros, ellos decían que era revitalizante. Por eso... A mí me ha costado que... Se va a escuchar este... Chistosa, pero por eso le llaman el chamaquero. Porque salían de aquí y tenían muchos hijos. Bueno, la realidad es que a ellos les gustaba el pulque. Pero, ¿creen ustedes que sea seguro andar echándose traguitos de pulque en una mina? No. No, ¿verdad? Sí. Se pueden tener muchos accidentes. Se emborrachan. Podemos provocar que se accidenten incluso nuestros compañeros. Se va a prohibir la ingesta de bebidas alcohólicas en las minas hacia los años 20. Tendrán que aguantarse con agua o arriesgarse a que los lleguen a correr, que pierdan su trabajo. Aún así, pues, muchos mineros se arriesgaban, ¿verdad? El pulque será una de las costumbres más comunes del gremio minero. Unos taquitos y un vaso de pulque te dan energía para estar aquí todo el tiempo. Yo los invito a que continuemos caminando. Y al final, quien quiera, podrá echarse sus pulques en el exterior. Y al final, quien quiera, podrá echarse sus pulques en el exterior. Y al final, quien quiera, podrá echarse sus pulques en el exterior. Y al final, quien quiera, podrá echarse sus pulques en el exterior. ¡Vale! ¡Suscríbete!